en Irlanda. Miles de irlandeses están retornando a su país desde el exterior, ayudados, apoyados por distintas instituciones o grupos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, este viernes en Irlanda hay un referéndum sobre la ley del aborto. El retorno de estos irlandeses es para decidir si suavizan una de las legislaciones más restrictivas de Europa al respecto. Esto viene precedido por un intenso debate por los partidarios de ambos bandos. El gobierno irlandés, dirigido por Partido Democrático Cristiano, Gael propone una octava enmienda de la Carta Magna que garantiza de igual manera el derecho a la vida del no nacido y de la madre, con intervención, digamos, de universidades como por ejemplo Cambridge, Oxford, London y Nottingham, que ofrecen ayuda económica para los que tienen disponibilidad para regresar a Irlanda y votar en la consulta que obliga a que los electores se encuentren en el país. Cuentan también, dicen, con ayuda económica de amigos y familiares, todo dentro de una campaña que se llama Home to Vote. Después te voy a contar un poco más de esto y ahora vamos a hablar aquí de nosotros. Lo tengo en línea al juez Alfredo López. Alfredo, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, José Luis. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, la verdad que fue a todas luces absolutamente impactante la movilización de aquellos que, digamos, como en su caso, como un referente Mar del Plata, se plantean y se plantan frente a la posibilidad de que haya un aborto asistido, digamos, por una acción de ley y enmarcándolo dentro de una acción del propio Estado en referencia al aborto, ¿no? Sí, tal cual. Usted vio que fue masiva en todo el país, como la del día 25 de marzo, sin ningún apoyo del Estado ni de ningún partido político. La gente espontáneamente se movilizó y marchó en todo el país en rechazo a esta nefasta ley del aborto, que le aclaro, hay una gran desinformación por parte del Estado respecto del contenido de esta ley, que si usted quiere le comento algunos aspectos, más allá de que el doctor Badeni en la cara de los diputados le dijo que solamente se podía sancionar esta ley reformando la Constitución. No hay otra forma de que este debate pueda tener un destino porque comenzó de una manera totalmente falaz porque, ya le digo, la Constitución y los tratados internacionales impiden que esta ley pueda tratarse. Ajá. ¿Por qué es falaz? Es falaz porque la Constitución, en su artículo 75, inciso 23, protege la vida del niño desde el embarazo, y el artículo 75 también, en su inciso 22, le da rango constitucional a los tratados internacionales, entre ellos, para mencionar uno porque son varios, además del Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado sobre los Derechos del Niño, que establece la protección del niño desde la concepción, y también del Derecho Interno, el artículo 19 del Código Civil, que establece la protección de la vida del niño por la ser a partir del momento de la concepción que se lo considera persona humana. Ajá. Y en ese predicamento, usted me dice que Badeni se lo dijo en la cara a los legisladores. Bueno, estamos frente a una de esas situaciones en la que parece ser que, por definirlo en términos de sectores, es un poco incómodo en este sentido, ¿no? Porque lo que hablamos es del valor de la vida, quienes están en la posición de generar un marco de garantías estaduales al respecto del aborto, esto en particular creo que tiene que ver con la asistencia en hospitales públicos, digamos, la cuestión constitucional parece ignorarla olímpicamente, ¿no? Absolutamente, por eso digo que los legisladores también se quedaron callados cuando además el doctor Abel Albino les dijo en la cara que tengan el coraje de reconocer que no tienen razón. Porque además los expositores que fundaron la posición en defensa del niño por la ser fueron todos muy claros y contundentes y todos de un gran nivel, mientras que los expositores pro-abortistas fueron de la farándula. De manera tal de que, además del financiamiento internacional que tienen las posiciones, que no voy a abundar porque son muchas las multinacionales, entre ellas las que financia Soros, que toman el dinero los sectores de izquierda que dicen combatir a esas multinacionales, evidentemente hay un plan a nivel global para instaurar como política de control demográfico y someter a las soberanías nacionales a este nuevo orden mundial y a este pensamiento único que pretende avasallar los derechos fundamentales como es el derecho a la vida, sin el cual no se puede ejercer ningún otro derecho. Ahora, la cuestión es esta, Soros es mencionado detrás del financiamiento de estas campañas, es mencionado detrás del financiamiento de las campañas para la liberación del consumo de drogas, en particular del tema de la marihuana. Fíjese usted que en esta semana se estima, se entiende que el alcalde Bill de Blasio, alcalde de la Ciudad de Nueva York, estaría firmando una resolución que le indica a la policía de la Ciudad de Nueva York que no puede intervenir y no puede actuar cuando advierta en la vía pública a una persona fumando un porro. Bueno, acá en la Argentina, en Mar del Plata en particular, no hace falta que esté Bill de Blasio, esto ocurre de suyo contrario al esquema legal nuestro todos los días. ¿Tanto poder tiene Soros? ¿Es para darle semejante terrible predicamento ante lo que parecería ser la indiferencia de los agentes del Estado? Mire, no, no es solamente Soros, yo le menciono Soros porque es un personaje conocido, no se sabe a nivel internacional la influencia que tiene y el poder económico que maneja. Pero más allá de Soros, yo no tengo acá en este momento a disposición, pero podría leérsela o mandársela la información de todas las organizaciones internacionales que propician el aborto, y no solo aquellas que son privadas y que tienen un gran poder económico, sino también organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas, la UNESCO, etc., que propician de distintas formas la difusión del aborto como políticas a los Estados, a punto tal que en el caso argentino el ministro de Salud, Rubinstein, que es médico y se olvidó del juramento hipocrático que implica defender la vida, fue al Banco Mundial y el Banco Mundial le exigió en una reunión en Washington, que uno dirá ¿para qué va a ir un ministro de Salud al Banco Mundial? Bueno, porque el Banco Mundial da créditos blandos a aquellos países que adoptan el aborto como política demográfica. Ahora, qué loco todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba mirando el otro día un informe estadístico del tema de China. China adoptó durante 30 años la política del hijo único, lo que ha llevado, entre otras cuestiones, a que se estime que hay unos 33 millones de chinos indocumentados aún por familias que tuvieron más de un hijo, llevó a la locura de la búsqueda del descendiente varón, por lo que se considera que se ha hecho un infanticidio de proporciones inmensas, abortando niñas. Lo que estoy diciendo es espantoso, me revuelve el estómago, pero es lo que ha ocurrido. Exactamente. Y ahora China se encuentra frente a un pánico demográfico porque estima que el cambio cultural que provocó en esos 30 años de presión por el hijo único podría llevar a una reducción del marco de su población dramático en los próximos 40 años, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que usted dice es correcto. Y es más, yo le agrego que ahora han admitido dos hijos en las zonas urbanas y en las zonas rurales hasta tres. Pero esta política que usted alude se mantuvo durante muchos años a punto tal que en muchos casos se dejaban, también es duro decirlo, para los casos en que no incurrían en aborto, en cajas, incluso con la placenta y el cordón umbilical, en distintos hospitales o sanatorios o centros de salud de China para que se encargara el estado de esa persona por nacer, ¿no? Ya nacida, mejor dicho. ¿Esto podría tener en el trasfondo de la cuestión una visión malthusiana del desarrollo de la humanidad? Seguramente, seguramente porque le vuelvo a repetir que no son solo estas multinacionales como las que se encuentra Soros o la Fundación Ford, que dicho sea de paso, por ejemplo, todas estas organizaciones de izquierda que fomentan el aborto en la Argentina están financiadas por estas multinacionales a las cuales aluden combatir como parte del imperialismo, ¿no es cierto? Pero lo hacen también, como dije antes, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, es decir, esto es una cuestión global que lamentablemente en la Argentina el señor presidente, que se había comprometido públicamente a defender la vida, lo plantea como un debate que vuelvo a repetir a lo que dijimos al comienzo de la entrevista, es totalmente falso porque ya la Constitución ha zanjado el tema y solo se podría tratar si se cambia la Constitución. Claro, bueno, lo cual lleva a un predicamento de otro tipo de características, ¿no? En relación a cómo se puede llegar a manejar todo esto. Lo concreto es que algunos de estos grupos, no todos, pero algunos en particular lo vimos en Mar del Plata, donde lamentablemente los dos o tres funcionarios que defendieron la catedral después terminaron pasándola muy mal en su servicio público, tienen permanentemente una cuestión, primero, obsesiva en contra de la Iglesia Católica y segundo, una actitud sistemáticamente agresiva. No me quiero imaginar los estadios de violencia que se pueden desatar si llegado el momento de la sanción de la ley esta queda invalidada por la cuestión constitucional de pleno derecho que usted está citando, ¿no? Sí, seguramente, además ya están ocurriendo hechos de violencia porque se dan cuenta que no tienen ningún sustento, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista del derecho natural. Y además, esa intención de presentarlo como un tema eclesial les ha fracasado, porque fíjese usted que la Iglesia Argentina, lamentablemente, no ha tomado una posición, ni vergoglio, con la energía, por ejemplo, que en su oportunidad tomó San Juan Pablo II. Simplemente, esto es una reacción social que está vinculada más bien a la defensa del derecho natural desde el punto de vista del sentido común. Y yo creo que ni la izquierda, ni el gobierno, es decir, Durán Barba, quien asesoró al presidente en la materia, esperaba una reacción de la magnitud que usted ha visto, con que se ha expresado sin ningún tipo de apoyo, vuelvo a repetir, de ningún partido político, del Estado, sino todo, digamos, a voluntad propia y a pulmón, y se ha expresado la gente en una forma masiva, pacífica, el rechazo a eliminar la vida del niño por nacer. Bueno, lo que sí advierto, la movilización, por supuesto, fue importantísima en todo el país, que la intensidad mediática al respecto de la cobertura de lo que ocurrió en el Congreso ha bajado enormemente. Sí, y la cobertura también de las marchas, usted fíjese que la primera marcha, que fue el día 25, tuvo escasísima repercusión mediática, frente, por ejemplo, a lo que ocurrió el día anterior, que fue el 24 de marzo, donde se transmitió en cadena prácticamente por todos los canales. Es decir, que los medios tienen una posición evidentemente tomada, y seguramente con beneficios económicos, como muchos de los artistas que se han expresado, yo no creo que los pañuelitos verdes los compren, sino que vienen con financiación externa, como dije antes, y está corriendo mucho dinero por parte de estas organizaciones pro-abortistas internacionales, que financian y hasta se crean organizaciones para obtener esos recursos económicos que vienen en la medida que actúen en contra de la vida y a favor del aborto. Alfredo, gracias, que tenga una buena jornada, muy amable. No, gracias a usted. Hasta luego, bueno, Alfredo López.